También está Ivanova, dice saludos de Bulgaria, besos y éxitos. Sí, María, ella también, hay una página mía en Bulgaria con cualquier cantidad de gente fundada por María Ivanova, gracias. Te mando un abrazo enorme, un gran abrazo para Bulgaria. Pienso que en algún momento esta producción estará allá también.